Hola, mi nombre es Octavio Yatá, voy a estudiar un BFA en Acting en la Universidad de Pace. Yo lo primero que hice fue contactarme con la embajada, hablé con una persona de la embajada que se dedica a toda la parte educativa. Me dieron acceso a sus bibliotecas virtuales, sus bibliotecas físicas, hora y fecha para charlas informativas. La posibilidad de coordinar con EducationUSA para que se me haga más fácil el proceso. EducationUSA es el programa que te habilita o que te asesora durante el proceso de aplicación. Te aclara todo lo que vendría a ser el lenguaje universitario que uno cuando entra a las páginas de las universidades tendría que tener claros para poder entender qué es lo que te están pidiendo o cuáles son sus perfiles. Me recomendaron dos buscadores o tres que fueron de real ayuda. Entré a Peterson's, puse filtros Nueva York y actuación, me aparecieron todas las universidades y fui entrando poco a poco a sus páginas web respectivas que me dieron una cierta idea de cómo era la universidad. También hablé con chicos que ya estaban allá, que los tenía como conocidos. Y bueno, así fui dando con cinco universidades que elegí dentro de la región de Nueva York para empezar mi proceso. Uno empieza mandando videos primero y ahí aceptan al 50% de los videos, filtran. Luego de que mandan los videos, vos podés ir y hacer la audición en persona, solo después de mandar los videos. No sos el único que elige la facultad, la facultad te elige a vos. La pregunta de las facultades siempre va a ser por qué creés que vos sos un buen candidato para entrar a esta facultad. Así que no es solo, bueno, yo quiero elegir tres facultades, voy, elijo, aplico y quedo. Porque vos tenés que demostrarte, tenés que venderte, tenés que saber venderte, tenés que saber decir qué es lo que tenés, cómo podrías aportar, qué cosas tenés vos que otra gente no tiene. Es importante que ellos sepan que vos estás cometido, que viajaste miles de kilómetros para ir a audicionar, que realmente es lo que te gusta y que estás haciendo un esfuerzo enorme por ir a hacer lo que te gusta. Entonces realmente tanto yo como las facultades mismas te recomiendan que la audición la hagas en persona. Es importante saber que si te aceptan académicamente, ya estás aceptado académicamente. Eso quiere decir que si vos luego de ser aceptado académicamente vas y audicionás en persona y no quedás para el programa de actuación, podés igual ingresar a la facultad y hacer otra carrera alternativa e incluso reaudicionar en segundo año de facultad para ver si te toman en cuenta si queda una posición libre, está sujeto a ello, no hay problema. Entonces hay que tener paciencia, hay que serles pacientes porque hay que generar empatía. Son universidades enormes donde muchos, muchos, muchos chicos aplican. A veces las cosas se pierden, a veces las cosas no llegan y hay que mandarlas de vuelta. Y uno dice, uy, bueno, pero tiene que seguir haciendo, tiene que meter esfuerzo y tiene que, si se perdió algo, mandarlo de vuelta, ir de vuelta por acá. Si hay que ir y siempre contás con la mano, con la ayuda de Education USA que siempre te va a decir no bajes los brazos, seguí adelante, vení por acá, hace por esto, hace por este lado.